¿Qué se va a hacer en París? ¿Y cómo va a negociar con 22 bandas criminales y dos grupos terroristas, las FARC y el ELN? Seguramente eso será lo que plantea el presidente Petro en el foro de paz que se lleva a cabo en París. ¿Y ese foro es organizado por quién en París? No voy a hablar de ese foro. Energías extractivas que se utilizan de carbón y de petróleo y gas y la paz total. Son los dos temas. Se dice que se va a entrevistar con el presidente Emmanuel Macron y con el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, y líderes de la Unión Europea. Es lo que se ha dicho respecto de su viaje a Francia. Tengo que buscar el foro de París sobre la paz. Entonces, ¿quién es el que lo organiza? Pero evidentemente, lo que le dije, el discurso va a ser sobre la paz total en Colombia. Muy bien. Los líderes sociales, aquí me tiene usted el tema otra vez. Líderes sociales a los que están matando en unas proporciones sencillamente descomunales. Y, bueno, yo no sé qué es un líder social. Un líder social es un jefe político de una región. ¿Líder social es quién? Ahí el gran problema, doctor Fernando. Y aquí en la hora, la verdad, lo hemos dicho tantas veces. Tenemos una situación compleja en Colombia en la medida en que nadie ha definido quién es líder social ni cuándo se convierte en líder social. Han graduado, recuerde usted, para las cifras de la izquierda, graduaron de líder social a toda persona, a todo campesino, que por alguna circunstancia lamentable terminaba en manos de los criminales que le asesinaban. Entonces, cada vez que había una muerte por ese estilo, entonces decían, es que era un líder social. Y de esa forma llenaron de líderes sociales a Colombia. Claro, indígenas, negros, raizares, todo. Todo mundo era líder social. Nunca se determinó quién tiene la condición de líder social. Por eso la pregunta suya es muy válida, pero no tendríamos cómo responderla. ¿Quién tiene los criterios sobre quién es un líder social? ¿Hay una inscripción? ¿Hay un registro donde uno puede decir estos son? Pues no. Lo cierto es que líderes sociales por lo menos se entienden como líderes sociales a los que son líderes de juntas de acción comunal, a los que son líderes veredales, que están liderando procesos en algún sentido. De ahí viene el tema del líder social. Pero ya digo, aquí lo han utilizado para todo, así que es muy difícil poder concretarlo. Lo cierto es que la cifra, doctor Fernando, es sencillamente vergonzosa, sobre todo en un gobierno que se lo pasó diciendo todo el tiempo que ellos iban a proteger a los líderes sociales. 35 líderes asesinados en tres meses de gobierno de Gustavo Petro, según Human Rights Watch. Pero además, la cifra no se compadece con lo que dice el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, que reporta que son 43 líderes sociales. La diferencia es de 10 entre el uno y el otro. Cualquiera de las dos cifras es sencillamente vergonzosa, sobre todo para un gobierno que se lo pasó diciendo SOS nos están matando antes de llegar a la presidencia en medio de la campaña y ahora que son gobierno, pues se quedan callados. Los líderes sociales están matando colombianos, esa es la verdad. Líderes son los líderes, están matando colombianos. Esto sigue, esta tragedia sigue. Si siquiera eso se hubiera suspendido. Pero bueno, ya vamos a tener la paz total. Me imagino que la paz total es que ya la gente no la maten, ¿no? Pues se supone, ¿no? Que en eso consiste. Se supone. Aunque, no, aunque la paz también supone amnistías, indultos, perdones, segundas oportunidades, que es lo que están prometiendo a cambio de que no sigan matando colombianos. Y ahí va el gran problema. ¿Cómo va a surgir el diálogo? Y nos van a llevar cuatro años hablando de energía solar, energía eólica, grupos criminales, paz total. Vamos a pasar cuatro años hablando de esos dos temas. Aquí el tema es cambio climático y paz total. Así se resume el gobierno del presidente Petro. Bueno, yo recuerdo tanto a mi escritor favorito en materia, en temas filosóficos y en temas políticos, don José Ortega y Gasset, que le gritaba a los españoles, españoles, a las cosas, a las cosas españoles. Vamos directo a las cosas. Dejémonos de habladurías, dejémonos de abstracciones, dejémonos de tonterías. Vamos a las cosas. Hay que ir a las cosas. Las cosas es que tenemos una vida muy difícil de ganar. Tenemos un horizonte, una perspectiva inflacionaria descomunal. Tenemos un dólar que se trepó y que vaya uno a saber cuándo va a volver a bajar de los 5.000 pesos. Eso no parece posible. Tenemos unas realidades muy comprometidas. Vamos a las cosas, vamos a ellas, cambiémoslas. Pero en lugar de estar hablando y de estar pontificando y de estar diciendo tonterías como esa, de que hay que acabar con el petróleo y con el carbón. No lo entiende la ministra Irene Vélez, que fue muy criticada por la forma en cómo se vistió para ir a Egipto. Les pareció que andar en falda, bueno, no sé cómo calcificarla, bueno, un vestido, un vestido, un vestido. No era el atuendo apropiado, como también criticaron a doña Francia Márquez por ir a Egipto en sudadera. Bueno, en fin, son estilos. Evidentemente, en otros gobiernos no habíamos visto que un vicepresidente se presentara en ese tipo de ropa, pero es normal. No he visto a Nicolás Maduro en sudadera. Eso es normal. En ese ámbito de la política de los nadias y las nadias, eso es normal. ¿Quién dijo el estilo es el hombre? Mira, a ver si esa frase aparece por ahí en Google, en alguna parte. El estilo es el hombre. Bueno, Ingrid Betancourt. El estilo es el hombre. ¿Ingrid Betancourt está en Colombia? Porque está criticando el gobierno de Gustavo Pérez. No, no, no. Ingrid Betancourt, doctor Fernando, bueno, se lo pasa entre Colombia y Francia, pero ha sido muy dura con el gobierno de Gustavo Petro en cuanto a sus críticas. Y ayer en la audiencia del Código Electoral se despachó, pero además ha venido haciéndolo de manera muy consistente en los medios de comunicación respecto de lo que está pasando. Y ella ha dicho que las iniciativas de Gustavo Petro son absolutamente clientelistas y es un discurso que obviamente cautiva a los colombianos, a algunos de ellos, pero que el país va por otro rumbo y que esto no va bien definitivamente. Y no va bien porque definitivamente no están cumpliendo nada de lo que prometieron. Para Ingrid Betancourt el pacto histórico abandonó sus banderas, han traicionado a sus electores, se fueron a hacer cola con los que identificaron como partido de gobierno. Ella dice que tiene que haber en algún momento una posición real sobre todos los temas de importancia del país, pero que esto no es como lo están planteando, que prometieron una cosa y están haciendo otra muy diferente. Y pues ha criticado obviamente el Código Electoral, ha criticado reforma política, porque para ella todos son anuncios clientelistas y no hay nada de fondo que podamos sacar en limpio o en claro de lo que está haciendo el gobierno Petro. Nada de fondo. Ojalá logren hacer algo contra la inflación. Demar, que eso sí es de fondo. Eso sí es la comida de la gente. La comida de la gente. Alguien resolvió hacer una cuenta elemental. ¿Cuántos dólares se está ganando con el salario mínimo en Colombia? Para que averigüemos en cuántos países del mundo se gana menos dólares con un salario mínimo. El salario mínimo está en... Hagamos el redondeo en un millón de pesos, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, a cinco mil pesos el dólar. ¿Eso queda a doscientos dólares? Ciento noventa y ocho dólares. Doscientos dólares son seis dólares por día, seis con cincuenta. Eso sí es una realidad dramática. Pues vea usted, nosotros en el dos mil dos, doctor Fernando, ganábamos en el salario mínimo ciento ocho dólares. Luego en el dos mil diez subimos a doscientos sesenta y nueve dólares. Estamos hablando del gobierno Uribe, ¿no? Dos mil dos, dos mil diez. Luego bajamos del dos mil diez al dos mil dieciocho a doscientos treinta y siete dólares. Luego del dos mil dieciocho al dos mil veintidós subimos a doscientos cincuenta y un dólares. Y hoy estamos en ciento noventa y ocho dólares. Muy bien. Y entonces, miremos, tiene que haber alguna estadística, tiene que haber algún estudio o algo. ¿Cuál es el valor del salario mínimo en dólares en los distintos países? Eso sí es un drama. Eso sí es un drama. Porque es que dicen, no, pero es que lo que se subió es el dólar, las demás cosas. Las demás cosas se suben igualmente. Claro que sí. El dólar es determinante en la vida económica del país. No solamente porque las importaciones se pagan con dólar, porque las deudas se pagan con dólar. Le tengo dato al respecto. Recordemos el dato para Colombia. En estos momentos, ciento noventa y ocho dólares, bueno, doscientos dólares para Colombia. Pero veamos los demás países. Brasil, doscientos catorce dólares. Argentina, doscientos treinta y tres dólares. Perú, doscientos treinta y tres dólares. México, doscientos cincuenta y seis dólares. Panamá, trescientos sesenta y cinco dólares. Chile, cuatrocientos once dólares. Ecuador, cuatrocientos veinticinco dólares. Bien. Colombia. Colombia, el que menos dólares compra con un salario mínimo. Es la verdad. Eso sí es un drama. Y eso sí es por cuenta de este gobierno. Además, por cuenta del gobierno de Gustavo Petro, del que no se... La verdad. Eso sí es por cuenta del gobierno de Gustavo Petro, del que no se...